Miren señores, para estos dominicanos que andan aquí en el país y para los que vienen, la opción para usted cambiar sus dólares es Marcos Cambio. Ahí usted puede pasar 50 años de servicio, dándole servicio a la gente, un servicio humano de calidad. Sucursal en Guravito, está ahí en la Inver, en la 175, al lado del puente de Guravito, cerca del ensanche Bolívar, el 809-576-8272, también tenemos una sucursal ahí en la Trinitaria, en la avenida Juan Pablo Duarte, esquina Maimón, Plaza La Trinitaria, frente a la Metro, con el 809-724-9571. También en la sede principal, en la avenida Presidente Antonio Guzmán, esquina Salvador Cocurulo, Santiago de los Caballeros, 809-226-8272. Y la sucursal del ensanche Libertad, la Estrella Sadalá, esquina calle 12, ensanche Libertad, llegando al cuartel, aquí en esta ciudad de Santiago, con el 809-575-3844. Tenemos horarios de lunes a viernes de 8.30 de la mañana a 5.30 de la tarde, y los sábados de 9 a 1 de la tarde. Esto aplica para todas las sucursales, o sea que ahí está, Marcos Cambios, para que usted cambie sus dólares, euros, y así sucesivamente, a buen precio. Usted puede pasar por ahí y no va a tener dificultad en ese sentido. 50 años de servicio a favor de la gente.